Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están estudiantes invitados? Estoy muy contenta de tener ahora con nosotros al doctor Jaime Ríos Bulga. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ya ha estado con nosotros en La Paz, estuvo en el último prealas que pudimos organizar de manera presencial y una magnífica conferencia que fue muy reconocida por nuestros estudiantes. Entonces ya lo sentimos como alguien de nosotros, ya alguien parte de la universidad. Es un verdadero honor que cuando él estuvo todavía no era presidente, ya era vicepresidente, digamos, secretario de alas. Ahora ya es el presidente. Entonces todavía más honor que esté con nosotros porque tiene una agenda muy apretada. Constantemente lo estamos viendo en foros internacionales que organiza la propia asociación o que es invitado por otras asociaciones internacionales. Él es peruano, es un sociólogo, doctor en sociología por la Universidad Complutense. Es una de las personalidades más destacadas en las ciencias sociales en Perú y de una sensibilidad exquisita. Además es artista, digamos, también aprecia el arte y es una persona muy, muy cercana a los estudiantes, a los jóvenes. Le gusta muchísimo y ha mantenido mucho diálogo con los jóvenes. Entonces es de esas personas que decimos siempre van a ser jóvenes porque por dentro, ¿verdad? Siempre ha sido muy jovial y está a la vanguardia de los temas que están sucediendo en el mundo, los cuales se observa con mucha agudez. Entonces, pues muchas gracias Jaime por estar con nosotros. Le doy la bienvenida a nombre de la universidad. Gracias por aceptar tan solidariamente estar con nuestros estudiantes. Y le voy a pasar el micrófono a la doctora, perdón, a la maestra Eloína, para que lean tu mini, el abstract de tu CV, de tu currículum vitae, ya que es amplísimo, pero este es solamente un resumen de él, de él, de él, de él, ¿verdad? Claro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje. Y bueno, pues vamos a dar lectura. Doctor Jaime Ríos Burga, el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, apto cum laude por la Universidad Conclu-Crense de Madrid, Madrid 1990. Posee diploma de Altos Estudios Internacionales de la Sociedad de Estudios Internacionales Unión Europea Madrid. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS desde 2020. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS 2018-2019. Pecano encargado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, desde 2018. Posee varios libros y numerosos artículos publicados, tales como Alerta Global COVID-19, Colonialidad y Crisis Realidad, Claxo ALAS, ISA 2020. Testimonios y Escritos de ALAS desde su presidencia, su congreso, edición ALAS, Claxo, Lima 2019. El quehacer sociológico en América Latina, un diálogo teórico con sus actores, Lima 2011. Pues sin más preámbulo, bienvenido doctor Jaime Ríos Burga, le ponemos la palabra. Y voy a dejar de compartir para que pueda usted compartir pantalla y pedimos a todos los jóvenes que están conectados que mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias, le pido la palabra. Muy buenos días. A ver, vamos a ubicar un poquito. Ahí estamos. Quiero ampliarlo hasta un poquito. A ver, vamos a ver. Ay, sí, creo que ahí va. Sí, muy bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Claro, se escucha muy bien, doctora, ¿verdad? Muy buenos días, con todas, todos y todes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Marta Nelia Ruiz, ¿no? Por invitarme a participar de este diálogo con ustedes. En verdad, no voy a dar una conferencia, quisiera dar con ustedes un diálogo compartido, porque me he planteado algunas preguntas y problemas, como van a ver, que en verdad es un desafío, como bien dice el título, ¿no? Los nuevos desafíos globales hacia una ciencia social al servicio de la vida. Esta exposición que les he preparado justamente nos va a servir de reflexión del mundo que estamos viviendo hoy. Creo que los jóvenes, con su sensibilidad y su visión de futuro, están más cerca probablemente de comprender. Por eso les planteaba que hagamos un diálogo en base a la exposición que voy a desarrollar. Quisiera empezar la exposición a partir de una reflexión de uno de los grandes sociólogos de América Latina y del Caribe, de nuestro continente, ¿no? El profesor, mi compatriota Aníbal Quijano. Él señala de que hemos comenzado, ¿no? Hoy justamente un proceso en nuestros países de América Latina, del Caribe, de descolonialidad, de la existencia social. Dice de que estamos en un nuevo horizonte que está emergiendo. Cuando se refiere al nuevo horizonte, una especie de una transición intracivilizatoria, de un cambio epocal, así como se dan los grandes cambios históricos, un cambio de mentalidades, de culturas, etc. Pero miren lo que él plantea, ¿no? Dice, esto implica en primer término nuestra emancipación del eurocentrismo, es decir, pensar nosotros mismos y dialogar con el mundo. ¿Cómo podemos producir una nueva forma de subjetividad que esté relacionada a un cambio de mentalidad, de imaginario social, de memoria histórica, de conocimiento? Puesto que, como decía el profesor Quijano, hemos vivido siglos en la colonialidad del saber, del ser y del poder. Entonces, ¿cómo desde nuestras sociedades de América Latina y del Caribe repensamos, cambiamos esa historia para que construyamos sociedades, entornos, ecosistemas con mejor calidad de vida en todos nuestros espacios, en nuestros territorios? Esta cita del profesor Aníbal Quijano es muy profunda, muy trascendental, por eso quería empezar esta exposición destacando estas ideas que creo que son trascendentales, ¿no? Un cambio de transición de época histórica, de un nuevo horizonte de sentido en la vida, ¿no? Sin duda, como ustedes bien saben, nuestras realidades de América Latina y el Caribe son muy heterogéneas en las ciudades, en el campo, ¿no? Pero esa es una de nuestras mayores fortalezas y potencialidades, pero también es un obstáculo para nuestra integración, si no existen políticas con organizaciones justamente que le den mejor calidad de vida, organizaciones inteligentes que le den con conocimiento vida a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, sean del campo, sean de las ciudades. Pero aparte de esa heterogeneidad, vivimos hoy una profunda crisis raigal, justamente de lo que Quijano señalaba, ese horizonte de sentido, que atraviesa transversalmente a nivel individual y colectivo, pues una crisis del ser, del saber, del poder, y que hoy con la pandemia de la COVID-19 se profundiza. Revisaba justamente un último informe que acaba de salir de la FAO, el hambre en América Latina y el Caribe, y señalan de que hoy tenemos aproximadamente 47 millones de personas en condiciones de hambre, de desnutrición. Y si unimos eso a la obesidad y a otras situaciones que ustedes bien conocen, sobre todo en el norte, en Estados Unidos, el mundo está en una situación profunda de una nueva simetría de estructuras económicas, sociales, culturales. Es en ese contexto justamente en el que capitalismo impacta en el conjunto de la vida social. Es importante nuestros acercamientos al conocimiento de sus causas, de sus estructuraciones, qué está pasando en la intersubjetividad del conocimiento, y cómo debemos buscar construir justamente una nueva concepción civilizatoria desde los ecosistemas sostenibles, para hacer la vida más igualitaria, más democrática. Aquí, como ustedes bien saben, sobre todo ustedes jóvenes, estamos atravesando una interacción profunda entre la red y el yo, el red y los grupos sociales, y la red y el mundo simbólico, que ustedes lo conocen mejor que en mi generación, que en la generación de Marta, porque ustedes lo viven directamente, ¿no? En ese escenario que estamos viviendo, que es global, que es único, que es diverso, hay tres problemas centrales, profundos, que estamos atravesando a nivel de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. El desencuentro de la naturaleza humanos, el desencuentro humanos humanos, y el desencuentro humanos tecnologías. Y justamente ese es el trasfondo de la crisis de horizonte de sentido que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son justamente esas causas que explican esta profunda crisis civilizatoria? Para construir una nueva cultura intracivilizatoria universal, tenemos que comprender justamente sus racionalidades, y esas racionalidades están vinculadas a que lo yo les denominaba la crisis del ser, del saber y del poder. Por ejemplo, ¿no? La modernidad, ustedes saben, colonialidad, se construyó en base a un supuesto de simplicidad epistémica, separaba el sujeto del objeto, la naturaleza del humano. Ese aspecto epistémico que ya desde Descartes separaba el cuerpo y el alma, tenemos que cambiar, y ustedes la están cambiando más que nuestras generaciones, porque ustedes se dan cuenta a nivel individual y colectivo que no se puede separar lo material de lo espiritual. No se puede ser solamente objetivo. Es cierto que la objetividad y la racionalidad práctica instrumental de la vida es una dimensión de la realidad, el objetivismo. Pero como decía un gran pensador de mi país, José Carlos Mariatti, decía, yo soy objetivo porque soy subjetivo, y soy subjetivo porque soy objetivo. El objetivismo moderno no medía las consecuencias, como vamos a ver, sobre el impacto sobre la naturaleza, humanos, ni medía el impacto sobre la vida humana, ni tampoco sobre medía las consecuencias del cambio tecnológico, y tenía que nacer una nueva cultura. En ese sentido, se tiene que superar esa idea de lo que Immanuel Wallenstein llama la separación de las dos culturas. Por un lado, las ciencias naturales, por otro lado, las ciencias sociales, las ciencias humanas, las humanidades. Tenemos que ir a una nueva cultura científica. En ese curso, sin duda, en esta transición que estamos viviendo, ustedes bien saben que estamos en una transición en el que lo viejo se desaparece día a día, y ahora con la pandemia, no han visto cómo el capitalismo cognitivo toma las redes, toma la organización, toma todo y consolida sus nuevas formas de organización. Pero también vemos cómo los actores sociales, a nivel de las comunidades originarias, los individuos de las ciudades y los grupos, como en Chile, como en su país, ustedes, Colombia, mi propio país hoy, hoy día, ayer, estas semanas, los jóvenes salen y quieren construir un mundo mejor. Entonces, aquí nos viene justamente una perspectiva. ¿Seguimos pensando con los viejos paradigmas y modelos o nos planteamos nuevas preguntas que den respuestas justamente a los nuevos desafíos que nos plantea, por un lado, la cuarta revolución industrial científico-tecnológica? Estamos viviendo una nueva revolución científica. Estamos en el tránsito de la tercera a la cuarta. ¿Qué va a significar eso para el cambio de la vida social? Ustedes bien saben que estamos viviendo el modelo infocomuncial de desarrollo, la información y la comunicación. La reestructuración del poder mundial y la transculturalización de las sociedades. Y todo eso está afectando la individuación, la vida de los individuos, la sociabilidad, los grupos, las generaciones. Está afectando las identidades. Las identidades en diferentes dimensiones, situaciones y los mundos simbólicos, que es lo más profundo, el campo histórico que estamos viviendo. Porque ustedes saben, recordando un poco al gran sociólogo alemán Norbert Elias, en su libro Sociología de los símbolos, conocer un grupo humano, un individuo, una sociedad, es comprender cómo se dan sus cambios en su mundo, no solamente económico, social, político, cultural, sino en sus símbolos. Porque los símbolos expresan lo más profundo de la vida. Entonces, en ese proceso de cambio que está marcado hoy por la nueva sociedad red, tenemos que comprender y hacernos algunas preguntas. Y hoy para la exposición de ustedes he esbozado, pero no voy a poder hacer todas las preguntas que me he planteado, solamente voy a tomar algunas así, al azar, un poquito, de una manera muy selectiva. ¿Cuáles serían esas nuevas preguntas que se está dando en la vida y el cambio que estamos viviendo? Creo que hay una pregunta general, que creo que envuelve todo lo que estamos viviendo en términos de la vida del ser, del saber, del poder. Esa pregunta iría más o menos, acá me ha faltado ponerle el interrogante, pero ¿cuáles son las causas profundas de la crisis de horizonte de sentido, esta crisis civilizatoria universal que estamos viviendo? Y eso tiene sus dimensiones en diferentes aspectos. ¿Qué composición tiene esa crisis? No es lo mismo en nuestros países que en Europa, que en Asia, que en China, bueno, porque es un problema global. ¿Qué naturaleza, qué extensión, qué frecuencia, qué evolución? ¿Es una cuestión de decadencia o es una cuestión de hacia un nuevo, por ejemplo, capitalismo del conocimiento? Entonces, tenemos que, para plantearnos las preguntas, que contextualizarlas, definirlas, puesto que esta crisis que estamos viviendo hoy es una crisis que arrastra, como ustedes bien saben, lo que llamaría el profesor Boaventura de Sousa Santos, una vieja herencia. No es solamente la crisis de la modernidad, es la crisis de las civilizaciones y la civilización occidental. Y eso arrastra a una herencia el patriarcalismo, el capitalismo y el colonialismo. Y todo eso se está dando ahora en una nueva dinámica del capitalismo cognitivo, junto asociado al capitalismo financiero y a una dinámica de crisis profunda, de desestructuración de toda la historia de la sociedad moderna. Entonces, ¿cómo impacta esa crisis en América Latina y el Caribe? ¿Cómo afecta a nivel de los aspectos que les he señalado? ¿Cómo afecta la individuación a nivel de nuestras personas, nuestros hijos individuales? ¿Cómo afecta la sociabilidad a nivel de la amistad, del grupo? ¿Cómo afecta la socialización en términos de grupos, las identidades y los mundos simbólicos? Entonces, pero esta crisis también no solamente es una crisis de vínculos de relación en lo humano, en lo individual y en lo colectivo, es una crisis ecológica, territorial, social, violencia. ¿Y cuáles van a ser los desafíos de la educación en esa perspectiva? Podemos tomar diferentes dimensiones de la crisis. Por ejemplo, ahorita en la Amazonía del Brasil, se está desforestando justamente, y eso está afectando el cambio climático, y como está afectando también junto con la capital, todo el cambio climático. Estamos en una crisis profunda mundial de los ecosistemas en territorios, y se está reestructurando todo ese cambio. Pero también la violencia, que ustedes en México lo viven de una manera profunda en todas sus dimensiones. Y que ahora con la pandemia, ahora las cuestiones de género, generaciones, etnias, sin duda hay unas profundas mutaciones, que son las nuevas dinámicas de urbanización. Entonces, en todo ese proceso, justamente, tenemos que repensar las preguntas. Nos lleva a construir, sin duda, una nueva ciencia, y ahí viene un dilema, ¿no? La ciencia para seguir con el modelo autodestructivo que va profundizando las crisis estructurales, o construir un nuevo modelo o modelos alternativos al servicio de la vida. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son los modelos que deben afirmar? Nuevos modelos para que afirmen ecosistemas de vida, que integren unas cuales son las políticas científicas y las agendas de investigación, que ayuden a integrar los ecosistemas en sus relaciones humano-naturaleza, humanos-manos, humanos vinculados, por ejemplo, al mundo del trabajo, la empresa, el género, los géneros, las generaciones, la subjetividad y la autoridad colectiva, o la autoridad, ¿cómo va a ser el cambio que vamos a vivir? Entonces, todo ese proceso, sin duda, también nos lleva al problema de los espacios de las universidades. ¿Cómo van a integrar sus políticas de estudio e investigación a esa nueva racionalidad científico-tecnológica en sus políticas con lo público y lo privado social? Puesto que el cambio histórico que estamos viviendo va a transformar las formas de organización en todos sus niveles. Y sin duda, los ecosistemas que creen mejores organizaciones de vida tendrán mejores calidad de vida. Entonces, aquí vienen también desafíos teórico-prácticos. ¿Cómo va a ser esa nueva cultura de teorización y de prácticas de organización? Y ahí el pensamiento y la pedagogía científica tiene que cambiar también. Tiene que organizar estas transformaciones, porque cada vez más los riesgos se van a notar en todos los ecosistemas de los diferentes espacios de nuestros países y a nivel global. Pero eso se tiene que dar en una afirmación del diálogo de saberes, como diríamos, entre ciencias, tecnociencias y también las propias comunidades y las vidas sociales en las nuevas comunidades y las nuevas urbanizaciones con el cambio que se va a ir dando. Entonces, todo este proceso nos lleva a cómo van a reordenarse. Porque ustedes saben, la crisis de la política, en mayúscula y minúscula, es una crisis general. Hay una... Ya los jóvenes no creen en los viejos referentes de la política y lo político. Van a construir nuevas maneras de entender la política como democracias de vida. ¿Por qué? Porque la vida no solamente está en riesgo la vida de los entornos de los ecosistemas, sino la vida en el planeta. Entonces, en todas estas dimensiones, cómo se van a articular las organizaciones con el cambio de la visión y la perspectiva de la política pública y privada social en relación a los mercados, la propia organización de la vida social, la propia institucionalidad, cómo van a ser las nuevas formas de organización de la política, y también los niveles jurídico y culturales de este cambio, buscando sobre todo el buen y bien vivir. Entonces, en este mundo en el cual el Estado cada vez más se separa de la vida de la social, cómo el Estado debe integrarse a lo social para darle vida a las organizaciones. Entonces, todo esto está vinculado también a los nuevos movimientos sociales y políticos que están surgiendo. Y sin duda, en contextos crecientes entre violencia y búsqueda de organizar y transformar los espacios de violencia. Por tanto, cómo van a transformarse esos nuevos poderes y esos nuevos movimientos sociales y nuevas organizaciones políticas para encantar la vida social, puesto que hay un profundo desencantamiento con respecto a la política. Eso, sin duda, lleva a una redefinición de los conceptos clásicos de la política, ya sea de la democracia liberal o de la democracia neoliberal, que todo lo ha convertido, como ustedes bien saben, en un individualismo y en una mercancía. Entonces, ¿cómo se van a dar esas democracias colectivas, participativas y delegadas en la construcción de una nueva civilización que ordene la vida para la calidad de los ecosistemas? Ese es un desafío profundo, ¿no? Como dice aquí, una movilización, miren usted, creo que era, no sé en qué país, pero lo saqué, democracia real ya, construir sociedades transparentemente en el cual la corrupción de calidad de vida a sus poblaciones y la violencia no predominen. Entonces, allá hay todo un cambio estructural que estamos viviendo de acuerdo al tipo de países y situaciones. Entonces, ¿esto qué nos plantea? Un nuevo imaginario, construir nuevos horizontes de sentido, un nuevo horizonte que no es único, sino es diverso, como es la vida en el mundo. Y entonces, ¿cuáles van a ser esos imaginarios que van a ordenar ese cambio? ¿Cuáles van a ser los intraconocimientos y las praxis que van a orientar colectiva y eventualmente a esa transformación para vincular humanos, naturaleza, para tener no solamente agua, no solamente tener aire, sino tener calidad de vida con las nuevas ciencias y tecnologías aplicadas a este cambio? Sin duda ahí, como vamos hoy, los Estados-Naciones están reaccionando frente a esas situaciones con sus políticas públicas, etcétera. Pero, ¿cuál va a ser sus políticas reales o se va a separar de esos cambios? Por otra parte, ¿cuál va a ser el nuevo papel de los movimientos sociales en ese cambio? Y por tanto, también, ¿cuál va a ser el papel de los intelectuales y de la misma profesionalización? No solamente de las ciencias, sino de las tecnologías, para adecuarse a esos profundos, incluso para hacer empresa más rentable de lo que es justamente las empresas de lo que hoy se llamaban las empresas extractivistas. Va a surgir una nueva dinámica, no solamente empresarial, económica, social, sino en la sostenibilidad del cambio global. Va a surgir unas nuevas formas de articulación entre la vida, la naturaleza, la economía, la política y la cultura de vida. Entonces, todo ese proceso, sin duda, nos lleva a una reflexión profunda, ¿no? Miren lo que acaba de decir Castells, ustedes saben, Manuel Castells, probablemente, es el sociotecnólogo más importante vivo, sino uno de los más importantes vivos de la humanidad. Acaba de estar en Chile, ¿no? Y miren lo que ha dicho, ¿no? Vivimos un fenómeno global, no se asusten si se hunden, si se hunden, se unen todos, con todos el mundo, o la especie humana se mentaliza de alguna manera con respecto al clima, a las instituciones, las inspiraciones de los jóvenes del mundo, o nos actualizamos, o desaparecemos, a corto plazo institucionalmente, y a muy medio plazo, 50 o 100 años, desaparecemos como especie. Lo que Maturana, ustedes saben, el gran biólogo también chileno, decía en su libro sobre el conocimiento, el árbol del conocimiento, ¿no? Lo que hace la especie humana como especie, como cultura, en su organización, desde sus propias formas de organización, desde sus propios entornos, con cultura y ciencia y tecnologías, si lo hacen bien, su futuro mejorará su calidad de vida, pero si no, el riesgo del planeta está presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos plantea ahí como desafío, entonces? Crear organizaciones sociales con calidad de vida, puesto que estamos viviendo una dinámica autodestructiva y que se acrecienta en diferentes consecuencias cada vez más profundas. Entonces, un nuevo horizonte de sentido que dé sentido justamente a la vida individual, a la vida colectiva, a las identidades que estamos viviendo en el mundo de hoy, ¿no? Ustedes saben que en Inglaterra se ha creado el Ministerio de la Soledad. Yo me preguntaba ¿por qué en Inglaterra se ha creado el Ministerio de la Soledad? Es porque la mayoría de la población saben ustedes en Europa y como en parte de Estados Unidos y en otros países, Uruguay y parte de Chile, Argentina, son personas de tercera edad, incluso creo que se está creando la categoría de cuarta edad y ya no hay hijos. La Soledad, mi gran compatriota José Carlos Mariatti decía que en este mundo hay dos soledades, ¿no? Una soledad que nos encuentra con nuestro propio yo, que nos da vida cuando estamos incluso en dificultades y nos encontramos con nuestro propio yo y hay soledades que matan, decía, ¿no? Que no solamente matan físicamente, ¿no? Que si no te pueden también llevar a una autodestrucción. Ustedes jóvenes como generación son mucho más sensibles y más profundamente sensibles que nuestras porque vienen en un contexto más individualizado y ahí el riesgo con la vida que estamos viviendo. Creo que en Barcelona estaban creando espacios para conversar, ¿no? Cuando hubieron los atentados en Nueva York, la gente a veces ni se conocían los que vivían en el mismo piso, el de mismo... Nos falta sociabilidad. Entonces, ¿cómo el mundo? No puede ser un mundo individualizado basado en una soledad que matan, ¿no? Tiene que haber una soledad que dé vida pero que tu alegría de vivir con los demás. También, ¿cómo entender los cambios que estamos viviendo? Entonces, sin duda, el neoliberalismo con su modelo ha creado y ha profundizado nuevas desigualdades, exclusiones, nuevas exclusiones entre riqueza y pobrezas, etcétera. Y es un problema global en el mundo. Miren, en mi país ayer, las exportadoras que se consideran en mi país de mayor organización y todo, los trabajadores se han levantado en todas las zonas de mi país. Y escuchaba la entrevista de una trabajadora que decía, miren ustedes, me tengo que levantar a las cuatro de la mañana para ir a las cinco a mi trabajo y me hacen trabajar desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿Cómo llamarle a eso? Quijano le decía a la nueva esclavitud del siglo XXI. Sin duda, eso es vida. Entonces, y es el cambio profundo estamos viviendo esa desestructuración, esas crisis de, en este caso, en el trabajo, por ejemplo, que atraviesa todos los géneros y son jóvenes. Son jóvenes. Entonces, ¿cómo entender ese Estado-nación transnacionalizado que cada vez más crea relaciones asimétricas de poder y se separa de la vida social? Claro, favoreciendo a unos pocos. ¿Cómo se dan los universalismos y particularismos en este cambio individual y colectivo? Ustedes ya son universales, están en red y a nivel global, pero somos particularidades en nuestros contextos a nivel individual y colectivo también. Entonces, los procesos en el cambio global se van complejizando de una manera multitransculturalmente y las inmigraciones poblacionales marcan, y ustedes lo conocen muy de cerca, esas transformaciones. entonces, ¿qué significado tiene todo ese cambio? Justamente, justo en Alas, acabamos la semana pasada, hemos puesto en la web, de repente les interesa a ustedes, una entrevista que hemos hecho sobre las migraciones en el mundo, Alejandro Portes, es un investigador sociólogo que fue presidente de la Acción Americana de Sociología y el 2019 le dieron el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y si ustedes entran a la web de Alas pueden ver esa entrevista muy interesante porque mire, yo la última pregunta que le hago es ¿qué va a pasar con América Latina y el Caribe si siguen las tendencias como están en el mundo y en Norteamérica? Bueno, dice, saca, ¿no? y dice una idea de las dos que nada más de las muchas de las que señaló dice, nuestros países han vuelto como en el siglo XIX a ser exportadores de materias que se han reprimarizado y ¿qué pasa? no patentan ciencia, tecnología, no patentan como en mi país toda la cuestión de la cuestión en las selvas como también del Brasil, etcétera, se está patentando y ¿quiénes lo patentan? y al final vamos a convertirnos en simples consumidores de los productos que producen en base a nuestro los recursos patentados y por otro lado el problema de las remesas decían, se piensa de que con la COVID iban a parar las remesas pero si ustedes analizan a pesar de que han afectado el trabajo y todo las remesas siguen llegando porque las poblaciones no pierden sus identidades en su cambio global que están viviendo ¿cómo se están dando las transformaciones en ese campo? sin duda ese es un aspecto fundamental para entender los cambios sociales que estamos viviendo ¿no? todas estas transformaciones están afectando lo económico lo social lo político lo cultural y están acelerando las interdependencias en los espacios locales nacionales subnacionales continentales y globales y eso está transformando las sociedades aculturamientos coexistencias sincretismos nuevos procesos culturales nunca me olvido que cuando yo viajé por primera vez al país de ustedes sobre todo estuve en el DF me compré un libro de un chicano de un antropólogo que estudiaba la vida de un chicano y el chicano regresó al entierro de su madre porque se fue de muy jovencito hasta ahí cuando regresa el libro era una biografía de una trayectoria de su vida él no era una cultura porque miren cuando se mira en el espejo y se pregunta ¿no? la pregunta de la identidad ¿no? ¿quién soy yo? ¿seguiré siendo el mismo virgencita de Guadalupe y se responde ¿no? y dice habla en chicano ¿no? habla en chicano que ustedes lo conocen mejor que yo y bueno y dice virgencita de Guadalupe aunque yo ni me reconozca sigo siendo el mismo ¿qué no quería decir con eso? que no había perdido su alma porque el migrante hay migrantes y pierden su alma pierden ya su vida ¿no? porque pueden estar viviendo pero ya no viven en el sentido porque lo que diríamos sea cultura pero el mundo del cambio que es de coexistencias también ustedes lo viven también profundamente por ejemplo en mi país ahora con la migración venezolana en los barrios populares están casando están formando familias pero uno con una cultura y otro con otra cultura y están cambiando esa vida los sincretismos se cruzan todos y los nuevos procesos socioculturales es algo inédito están surgiendo nuevas lo que yo le llamo la transculturalización de las sociedades entonces ¿cuál es el desafío científico en todo este cambio que estamos viviendo? sin duda descolonizar y posesionar desde nuestra realidad y nuestro pensamiento para unir todos los lazos de la vida en diálogo global porque el cambio y la crisis es global la crisis civilizatoria es global superando las disrupciones existentes entre lo real y lo simbólico ¿qué es lo que tenemos que hacer en las organizaciones de la vida no solamente a nivel social de los pueblos las empresas y ustedes lo están viviendo más con mayor profundidad que en mi país investigación más desarrollo más organización más innovación más aplicación pero ¿para qué? para crear organizaciones inteligentes de y para la vida producir crear conocimientos para que nuestros quites ecosistemas sean ecosistemas saludables y ahí hay que desarrollar nuevos conocimientos como incluso como modelos como teorías como prácticas en las incertidumbres del riesgo que cada vez más ¿quién se debe imaginar la pandemia que ahorita todavía no salimos y el rebrote? ¿no? me acuerdo que Marta nos mandó una foto desde Nueva York impresionante de la cuestión en pleno COVID sobre la cuestión o ese video que ha hecho Speak Lee sobre Nueva York ¿no? en plena pandemia ¿no? que es una cuestión de una sociología de imaginario visual impresionante ¿no? entonces ¿cómo solucionamos los problemas de manera concreta? y ahí tenemos que tener un enfoque múltiple multidimensional tenemos que comprender la dinámica histórico natural como sistemas de vida nada es nuevo la tecnociencia por más tecnociencia tiene que actuar en entornos entonces ¿cómo desarrollar esas investigaciones? ¿cómo unir las humanidades? ¿cómo unir la sociología a las ciencias sociales para contribuir a resolver esos problemas? pero otra cuestión importante ¿cómo los liderazgos colectivos organizan y elevan la calidad de vida de las poblaciones en ecosistemas inteligentes en toda la unidad de la diversidad inter y multitransculturales porque las migraciones las emigraciones hacen de la vida cada vez las nuevas urbanizaciones están cambiando los espacios territoriales pero ahí hay todo un desafío de las ciencias sociales ¿no? y ahí no solamente basta sociología entran todas las ciencias para investigar y ayudar a resolver esos problemas entonces pero vamos viendo que el capitalismo cognitivo nos está poniendo en una es el nuevo capitalismo que está surgiendo el nuevo capitalismo que concentra y organiza este nuevo cambio pero también están surgiendo nuevas formas de orden civilizatorio que quieren organizar desde la vida misma estas transformaciones y ahí estamos en un límite que no ¿qué hacemos? nos orientamos a ese límite de lo que hacemos con la vida y sus condiciones y pensar a dónde nos lleva el capitalismo como sistema histórico y tomamos conciencia de crear una cultura que positivamente de la manera más humana más pacífica más creativa organice el nuevo cambio o nos quedamos nada más con los viejos esquemas sin duda acá estamos en una polarización de imaginarios y prácticas en este cambio histórico y sin duda entre una racionalidad tecno-instrumental que quiere controlarlo todo incluso al margen de la margen de obra por ejemplo ahorita en mietas exportadoras de mi país quieren maquinizarlo y automatizarlo todo y si yo me preguntaba ¿en qué van a quedar esos miles de trabajadores? sin duda es un nuevo mundo ya ya no es del trabajo ya pues es el mundo de la tecnología y la tecnociencia que crea su propia lógica de control de la vida y que puede controlar no solamente la economía puede controlar la política la sociedad la cultura pero la vida es mucho más profunda la vida social es mucho más profunda que la tecnociencia o un poder que se basa solamente en su poder egoísta tenemos que construir una civilización que busque un bien y un buen vivir y ahí tenemos que unir la ciencia y la tecnología y las técnicas como organizaciones inteligentes de vida ¿no? es decir ya voy concluyendo ¿no? nos vamos encontrando un cambio histórico inter e intracivilizatorio global en el mundo hay unidad y hay mundos simbólicos diversos así como el chicano ya me imagino Marta en Nueva York lo cosmopolita de todo el cambio nuevas ciudades inteligentes que están surgiendo ¿cómo se está dando ese cambio entre ciencia y vida? ¿cómo va a ser esa nueva educación? ¿cómo va a ser ya no va a ser monocultural va a ser multitranscultural porque las identidades se van a integrar en todas sus individuaciones en todas sus sociabilidades en todas sus identidades y ahí la vida en sentido bio la vida con la tecnociencia también de repente cambia ¿no? porque así como ya pues la selección ¿no? es decir se puede pedir ya un ser vivo a tu gusto y si no quieres a tu semejanza de repente quieres negar a tu identidad y lo pides pues diferente a tu raza ¿no? diferente a tu pensamiento de la cruz ¿cómo va a cambiar los géneros? le da la religión y ustedes jóvenes o los que me siguen sobre todo los más jóvenes nos pueden ayudar a comprender mejor estos cambios que se están viviendo ¿no? es decir vamos a una igualdad o a una nueva desigualdad basada en el control de la tecnociencia de la economía y la sociedad sin duda el estado nacional ya se trastoca porque entramos a formas de estados multinacionales la relación sociedad y comunidad que era la relación clásica de la sociología individuo y sociedad o grupo y sociedad va a cambiar porque estamos en una nueva dinámica de integración y de cambio histórico de vida social y los movimientos en Nueva York y en Estados Unidos nos van mostrando esos cambios inéditos entre universalismos y particularismos ¿no? todo ese cambio histórico económico y socioeducativo se va trastocando cada vez más en una relación compleja entre el norte y el sur en las décadas del 70 era de sobre todo un sur subordinado la crisis de Europa va al sur pero ahora nuevamente del sur al norte como decía el profesor Alejandro Portes ¿no? las tendencias migratorias si siguen con el modelo que está estructurado van a ser justamente mucho más profundas las migraciones como la que se están dando de África ahora a Europa y después de Europa y de África hacia otros espacios entonces eso va a trastocar todas las racionalidades globales en el mundo que estamos viviendo ¿no? bueno este mundo cosmopolita diverso y único que estamos viviendo ¿no? en otras palabras ¿no? nos vamos cada vez más a un mundo transcultural ¿no? donde se hace necesario que se una la ciencia la ciencia social la sociología dar cambio dar cuenta de estos cambios pero ayudar a organizar la vida en todos sus aspectos con políticas de vida ¿no? y en estos procesos cada vez más de encuentros y conflictos cada vez más incluso violentos inciertos hay que integrar todas las dimensiones de los grupos humanos para darle vida a las fuerzas humanas que están y su encuentro con los ecosistemas ¿no? para que la asimetría que estamos viviendo se supere esas fragmentaciones que cada vez más se profundizan ¿no? es decir que el mundo no se haga más desigual en su cosmopolitismo ¿no? es decir crear un mundo de vida ¿no? donde se busquemos en parte ¿no? porque ustedes bien saben la naturaleza es impredecible a veces el cosmos es imprevisible ¿no? por tanto integrar el riesgo en lo legal lo informal hay que crear una nueva cultura de orden de vida social que entrelace la vida con todos los otros órdenes no solamente economía sino todo es mercado ustedes bien saben los seres humanos no son mercancías solamente los seres humanos son naturaleza y vida y cultura ¿no? eso es lo complejo de la vida así superaremos pues el racismo existente o los nuevos formas de control ¿no? y de dominio de la vida ¿no? y crearemos justamente la unidad de las identidades como se dan en nuestras regiones de nuestros países ¿no? en mi país por ejemplo las regiones se van integrando y se van entroncando como ustedes en México también ya casi la idea de región como región tradicional ya casi se pierde en este cambio global ¿no? la identidad nacional tardía de nuestros países se integren al cambio global mediático pero no bajo una sociedad individualizada solamente de un individuo libre sí ¿no? pero no de un individuo esclavo o no del trabajo de la empresa de la vida sino que se integre a la vida misma ¿no? para darle vida y ahí los esquemas de Durk y de Weber sean replanteados ya con unas nuevas categorías mucho más transculturales más transnacionales ¿no? sin duda la tradición nuestra rica nuestras tradiciones se integrarán a todo ese proceso ¿no? es decir el desafío de unir lo que la modernidad separó la modernidad colonial separó el conocimiento de lo bueno de la ética y de lo bello tenemos que unir la vida individual y colectiva uniendo lo verdadero con lo bueno y lo bello ¿no? y ahí la ciencia social tiene que trabajar ya no como individuos tiene que trabajar como equipos al servicio de la vida ¿no? en otras palabras un modelo transcultural que parta de la creatividad colectiva individual de la vida ¿no? y los individuos se desarrollen en todas sus capacidades pero también sirviendo a la vida a lo colectivo ¿no? es decir un nuevo conocimiento y experiencia en la unidad de nuestras diversidades y en el conocimiento de las experiencias ¿no? es decir unamos a la especie pues como especie y a la especie como cultura como decía Maturana ¿no? y como decía Castells tomar conciencia ¿no? el recete es decir para construir una civilización transcultural de vida ¿no? yo quisiera justamente concluir esta exposición ¿no? sin duda en este mundo de estas racionalidades de estas polarizaciones que estamos viviendo quisiera concluir con mi compatriota José María Arguedas ¿no? que Vargas Llosa lo criticó como arcaico pero cuando recibió el premio Nobel lo alabó porque Arguedas era como Joyce ¿no? quería comprender la vida en la unidad entre naturaleza humanos 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 y humanos tecnologías ¿no? le recomiendo que lean su escrito La Oda al Yer cuando estuvo en Nueva York y Arguedas era como un Nietzsche que le gustaba estar en los lugares más profundos para conocer la vida en los más pobres los más miserables y en Nueva York escribió La Oda al Yer cuando estaba en esos espacios que bien justamente Marta nos podría contar directa cómo son esos lugares él dijo y esto lo podríamos estas palabras que él dijo lo podríamos universalizar ¿no? para toda la vida para toda la cultura humana para todas las sociedades para todas las personas que viven y aman la vida ¿no? dijo algo así ¿no? escribió algo así cuando recibió este premio que en literatura en mi país es uno de los premios más importantes el más importante porque el Inca Garcilaso de la Vega fue un hijo de una madre cusqueña y un padre español pero cuando fue a Europa lo despreciaron ¿no? y es ahí cuando escribió los comentarios reales ¿no? del Inca Garcilaso de la Vega entonces Arguedas recogiendo esa herencia milenaria de las diversidades de nuestras sociedades escribe y dice ¿no? yo no soy un aculturado yo soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz habla en cristiano y en indio en español y en quechua yo diría y en todas las lenguas ¿no? el otro principio fue el de considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuando se descubre en otros mundos no no hay país más diverso más múltiple en variedad terrena y humana todos los grados de calor y color de amor y de odio de incurdiembres y sutilezas de símbolos utilizados e inspiradores como México lindo y querido ¿no? que es tan civilizatoriamente también tan diverso y único como es el mundo de la vida y es el mundo de las civilizaciones porque sin duda nuestros territorios han tenido civilización y por eso que ahora podemos reflexionar de así a esta dimensión porque en el diálogo de igual a igual con los europeos los estadounidenses que se creen más estadounidenses que bueno que los originarios hay que pensar el nuevo cambio civilizatorio ¿no? para darle vida a la vida ¿no? muchas gracias pasaríamos a conversar muchísimas gracias doctor Jaime Ríos Burga por la excelente conferencia que nos ha impartido con este entusiasmo y estas ganas y esta fuerza ¿no? pues como ya conocemos la dinámica jóvenes estudiantes es momento de plantear sus preguntas en el chat de esta reunión que estamos llevando y para dar seguimiento doy el uso del micrófono al maestro Kevin Santana para que dé lectura a todas las cuestiones preguntas o dudas que tengan ustedes que plantear buenas tardes buenas tardes doctor Jaime buenos días hola hola ¿cómo estás? muy bien gracias usted también aquí como se dice en pleno COVID pero ya estamos saliendo felizmente ya un poquito más a los espacios bueno me da mucho gusto pues en lo personal también felicitarle por esta excelente conferencia muy muy informativa vaya y muy muy real a la situación de la que estamos pasando en la actualidad ¿no? pues vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas aquí está comentando Erasmo de Hermosillo dice excelente conferencia y muy interesante gracias también nos comenta aquí Raimundo Alarcón dice a las personas que vivimos al día perdimos nuestros ingresos pero buscamos nuevas alternativas los niños a pesar de no asistir a la escuela realizan sus actividades de manera virtual realmente hay aprendizaje o están aprendiendo más cosas y en corto tiempo cuidar el planeta es el propósito el capitalismo continúa su rumbo la soledad invade el tiempo efectivamente nos actualizamos o desaparecemos gracias por su ponencia cuídese mucho claro mira muy interesante la intervención de su compañero ¿no? justo tuvimos un conversatorio en la Asociación Latinoamericana de Sociología y hubo un colega que participaba que tuvo y trabaja estos cambios vinculados a no solamente la educación sino a la sociedad red que estamos viviendo hoy y bien decía de que y es lo que yo les decía el capitalismo cognitivo ¿no? que sería la nueva manera de organizar las cosas en base al conocimiento y bueno altamente sistémico ¿no? lo que algunos llaman Girenx por ejemplo le llaman los sistemas abstractos los sistemas de alta organización sin duda con la cuestión de la pandemia o la pandemia esto ha sido un proceso yo justo en una exposición que tuve puse en mi país en las zonas antandinas de la sierra unos niñitos con no sé cómo le llaman ustedes con sus ojotas que son como unas chancletas todo así sin medias querían comunicarse para escucharla porque les hacen sus clases ya sea con la radio o le hacen de querer unirse a internet al programa del Estado y en plena lluvia no se podían no se podían comunicar y yo señalaba que como decía este colega que ahorita con el cambio global estás viendo un nuevo desfase estructural en los que tienen mejores condiciones de infraestructura y redes y conocimiento organizado y eso está creando una nueva desfase cultural en el mundo y sobre todo en las sociedades que no tienen políticas organizadas de apoyo a los sectores más desfavorecidos incluso en las universidades los alumnos están llevando sus clases a veces con sus celulares y a veces no tienen todas las condiciones y eso a los que sí están en sus medios más de comodidad entonces eso está creando un nuevo desfase estructural en el mundo y eso tiene que ver con el derecho justamente de equidad educativa pues no ahí hay un problema ya de fondo entonces sin duda ese es ahora el trabajo que deciden los jóvenes sin duda aquí también se nota claramente el impacto sobre el mundo laboral por ejemplo como el trabajo a domicilio en el caso educativo como decía también este colega ha profundizado el trabajo no es mucho más complejo y tiene mayor intensidad de esfuerzo de los profesores que están trabajando en casa que antes cuando trabajaban cara a cara como se dice en los espacios ahora todo depende de la calidad de los profesores y la organización institucional y de liderazgo que tienen las instituciones puesto de que y también el soporte técnico de infraestructuras yo creo que todo eso se une y depende de los contextos de los contextos ahora eso muy bien decía creo que el capitalismo sigue su rumbo es como la ley de la evolución desde luego darwiniana pero que ahora toma el carácter del capitalismo del biopoder sin duda es una estructuración pero no todo es determinista tampoco pues porque los individuos y las colectividades se organizan y se adaptan de acuerdo a sus perspectivas de acuerdo a sus maneras de organizar sin duda y esto lo decía otra persona que intervenía en otro coloquio que por ejemplo en la India y en la China los migrantes profesionales que han llegado por ejemplo de los mejores centros de Estados Unidos o incluso con respecto a tecnologías están creando también sus ciudades inteligentes de tal manera que ya no se están convirtiendo solamente en consumidores sino están ofreciendo a sus entornos organizaciones de conocimiento es decir yo creo que estamos en el principio de todo un proceso histórico que si es cierto es un cambio una ruptura radical como decía el mismo Castells cada cambio sociotecnológico trae una nueva manera de organizar todo y eso está afectando hasta el estilo de vida hasta las relaciones interpersonales creo que ahora incluso hay hasta amores virtuales relaciones a nivel intersubjetivos etcétera entonces va a cambiar profundamente lo que yo les decía a un nivel muy general los procesos de individuación los procesos de sociabilidad los procesos de socialización de identidades y lo más interesante los cambios simbólicos es decir a nivel individual y colectivo van a crearse pero ya no va a ser como ha sido el siglo XIX y siglo XX como fue el fordismo en la segunda revolución por ejemplo sino este ya es otro proceso con nuevas particularidades de organización y de podríamos decir de tecnociencia incluso porque ya llega a tal grado sistémico el control que los programas organizan no solamente economía sino educación y estamos entrando a una nueva etapa a una nueva etapa ¿sí? Muy bien muchas gracias por su respuesta comenta Paulina de los Cabos dice muchísimas gracias por su conferencia fue muy interesante mi pregunta es la siguiente ¿cómo adoptar políticas más sensibles a las perspectivas mundiales a largo plazo? Bueno esa pregunta la respondo como respondía Quijano mi gran el gran maestro uno de nuestros grandes científicos sociólogos del mundo él decía las cosas no caen del cielo bueno hay que lucharla desde dentro y desde fuera hay que lucharla desde dentro organizando el nuevo conocimiento para la vida las nuevas formas de tecnociencia para la vida y por otro lado desde fuera buscando que sirvan también que se reformen para servir a la sociedad a la vida también a la naturaleza sí muy bien muchas gracias Diego de los Cabos comenta muy buena ponencia es importante que se haga una globalización justa ¿qué rol lleva la generación de cristal para afrontar las problemáticas que ya llevan años? a ver me gustaría que me explique un poquito en qué consiste esa generación de cristal ¿a qué se refiere? si tú me puedes explicar a ver un poquito la generación de cristal es esta generación hipersensible de los ultraliberales que son los millenials más o menos pero sobre todo los que vienen después de los millenials que les llaman zoomers o generación Z es decir los jóvenes que nacieron después del 2000 o de 1998 y que son hipersensibles digamos por eso les dicen de cristal despectivamente a mí no no me gusta utilizar esos términos porque las generaciones mayores como la X la UBER etcétera se refieren a ellos despectivamente porque son muy sensibles al racismo a la utilización de palabras que son peyorativas al sexismo y entonces dicen que son intolerantes porque son puritanos en cierto sentido es decir quieren que todo sea súper ético por eso ganó Trump de hecho los culpaban por haber este de que haya ganado Trump porque querían exigían demasiado del candidato de los demócratas o sea lo querían inmaculado digamos entonces esa es la generación que le llaman de cristal también les llaman snowflakes como copos de nieve porque con la nada se 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 Marta bueno interesante ¿no? porque claro como bien lo describes Marta es una toda una continuidad en el cambio también intergeneracional ¿no? y pero yo quisiera una reflexión así más de intuición mía ¿qué se esconde detrás de ese proceso en términos digamos de individuación y de vida ¿no? creo que como tú bien señalabas Marta la vida cada vez más con el capitalismo como diría Baumann ¿no? el lo líquido ese capitalismo individualizado cada vez más creciente crea una profunda fragilidad del yo diríamos a lo guíde la identidad del yo ¿no? es decir individualiza y al individuo lo pone en una tensión un hecho que al final puede caer en un racionalismo como tú bien decías de una especie de pureza muy fría calculada pero por otro lado puede caer en unas emociones que le ganan en los momentos por circunstancias de práctica de vida cotidiana ¿no? entonces ¿pero qué esconde en el sentido más profundo? creo que sin duda lo que estamos viendo ¿no? que la vida individualizada en extrema crea tremendos vacíos de soledad que llegan si no llega a la droga llega al sexo no es un erotismo llega a los momentos nada más en un sentido de una individuación que se agota al final en sus propias soledades ahora habría que ver más también como el cambio sociotecnológico está creando una nueva cultura de sensibilidades y de emociones y creo que eso no todo es negativo tampoco hay que saber descubrir esos nuevos elementos que están dando ese nuevo proceso de individuación y socialidad ¿no? bueno al final en este mundo dice que bueno a Borges le preguntaron una vez nos dijeron Borges ¿quién eres tú? hijo Borges le dijo yo quisiera hacer hablar a Dios para responder esa pregunta ¿no? y hijo y le pregunta a Dios ¿quién soy yo? y Dios le contesta Borges le dice como tú en el universo en el universo que vivimos en la universalidad del mundo que vivimos todo y nada entonces ¿cómo es ese todo y nada de esos nuevos jóvenes que ustedes le llaman que es cierto de cristal creo que ahí se está incubando el impacto del nuevo cambio sociotecnológico tanto de tecnocientífica y control de la vida porque muchas veces ellos están programados por la influencia de los medios el consumo la música o bueno otras formas pero también por su propia individuación liberadora entonces no están no hay que caer en determinismo ¿no? hay que tratar de ver los contextos de cómo se reproducen y se dan esas cotidianidades ¿no? bueno interesante ¿no? a mí me gusta trabajar esos temas de sociología cotidiana muy bien gracias doctor Lorena Hermosillo hace un comentario y dice doctor excelente conferencia gracias por compartir su conocimiento éxito siempre gracias Iván Arroyo de La Paz dice partiendo de la colonialidad la mercadotecnia es un instrumento de la cultura pop occidental lo que me lleva a la pregunta de qué piensa de que se esté dando una colonia o colonialidad financiera dada la dependencia a la deuda para cubrir la demanda efectiva ajá yo decía en mi exposición al principio que la crisis raigal del mundo moderno colonial está en la crisis del ser del saber y del poder ¿no? y eso atraviesa es decir el mundo financiero que vivimos bueno desde Bretton Woods hasta la crisis del dólar ¿no? y si ustedes bien saben fue un mundo muy particular pero creo que ahora la financiarización está entrando a otra etapa nunca antes vista del capitalismo cognitivo que yo les decía que está marcando nuevos procesos ya de control no solamente de la subjetividad individual ¿no? sino también de los grupos de consumo ¿no? entonces y ese proceso te crea toda una estructuración de vida ¿no? no es casual que se busque tener toda la información individual como consumidores pues no porque para poderte ofrecer y jugar o más con la neurociencia creo que el problema ya se hace mucho más profundo ¿no? no solamente se aplica la sociología fenomenológica la sociología estructural fenomenológica a lo Berger y Luzman para entender los consumidores sino que se está aplicando la neurociencia en estructuras de consumo individual y colectivo ¿no? y eso está revolucionando todo lo que se llamaría la financiarización del mundo pero sin duda su estructura básica marcada por una especulación subjetiva en términos de de crisis es un elemento ¿no? pero probablemente surjan otros que compongan el nuevo universo del mundo financiero ya que sería el mundo financiero de la tecnociencia ¿no? muy bien muchas gracias doctor danely de los cabos comenta para generar un cambio a nivel nacional yo considero que debemos primero comenzar en nuestras comunidades ¿de qué forma podemos comenzar a combatir contra el capitalismo en nuestras comunidades? yo creo que primero aprender cómo funciona y después cómo debemos aprender a autoorganizar la vida aprendiendo lo mejor de su racionalidad pero no en el sentido puede el dominio el control la explotación sino dando calidad de vida porque no hay que caer en unas perspectivas unidades la historia del capitalismo ha significado de etapas en etapas rupturas y claro bajo una perspectiva como decía en un conversatorio que tuve hace una semana y media ahora lo vamos a ubicar justo ya no sé si lo han ubicado en la web de alas el profesor enrique leff que es un trabaja cuestiones de política ecológica decía que el origen de toda esa cuestión de la crisis climática de la crisis natural o relación humana naturaleza está en esa idea de separación de lobos pues racionalista griego y todo que hace perder la idea de trascendencia y solamente se ve lo inmediato nada más y entonces ¿qué cosa pasa? se pierde la relación con tus entornos por ejemplo cuando yo le leí José María Argueras José María Argueras aparte de esa oda ayer cuando estuve en Nueva York dialogaba con la naturaleza con las plantas es decir establecía que si bien es cierto era consciente que la naturaleza tenía no humana su propia lógica ahí hay mucho que aprender de la de cómo vive la naturaleza ¿no? las plantas los valles los entornos que vivimos ¿no? y eso la humanidad con su racionalización lo perdió por eso de que si ustedes se dan cuenta la crisis ecológica global que estamos viviendo no es solamente la crisis del capitalismo es la crisis de toda una concepción de una política histórica de una manera de entender nuestra relación de trascendencia con la vida con la naturaleza ¿para qué vivimos? vivimos solamente con una cuestión ahí hay todo un tema profundo que creo que vincula lo material con lo espiritual lo cotidiano todos los aspectos de la vida ¿no? sí gracias doctor complementando el comentario de Anely dice muchísimas gracias por tan interesante información compartida saludos de Los Cabos Yerenia de Los Cabos dice excelente conferencia definitivamente un tema muy interesante mi pregunta es la siguiente referente a los distintos cambios que estamos enfrentando a nivel social ¿cómo evaluaría el cambio de la sensibilidad social en la actualidad? bueno hay que contextualizar también por ejemplo yo pienso de que por ejemplo ustedes los jóvenes son microgrupos no son todos tienen las mismas sensibilidades emociones racionalidades incluso hay grupos muy heterogéneos que a veces son de diferentes raciones que están coexistiendo en la vida lo importante es darle un sentido positivo para incluso al que tiene una racionalidad la más como ese libro de Jeremie parece de Hürsman retóricas de la intransigencia en el cual estudia la racionalidad del mundo digamos occidental en sus prácticas la racionalidad instrumental con lo que Beber llamaba la jaula de hierro que el ser se vuelve más calculador más frío en un grupo puede haber a veces es un grupo mixto todas las todas las sangres como José María Argueda y cómo se aprende a convivir cómo aprendemos a respetar las diferencias en la unidad en la diferencia como decía un gran historiador de mi país que murió habría sido el historiador más brillante de mi país que murió muy joven decía le dio un tumor en el cerebro decía discrepar yo puedo tener diferencias contigo pero discrepar y conversar ya es un punto de partida para poder comprender mejor para poder aprender a resolver los problemas y el mundo está lleno de intolerancia en mi país acaba de morir uno de esos obreros que lo hacen trabajar día y noche como esos dos jóvenes que acaban de morir también hace poco por buscar la democracia una democracia transparente respetuosa y pensar que parece que en América Latina se va a acentuar la violencia se va a acentuar la violencia para favorecer a unos pocos y eso en mi país lo estamos percibiendo gracias doctor Isamar de los Cabos comenta excelente ponencia muchas gracias hablo mucho del trabajo de los jóvenes tenemos como sensibilidad pero ¿qué trabajo cree toma las generaciones mayores en este aspecto? ¿en qué sentido las generaciones? yo creo que ahí hay un desfase ustedes tienen que ayudarnos a nosotros y nosotros también tenemos que ayudarlos a ustedes transmitiendo de repente experiencias no será de la tecnología no será pero sí en diálogo pueden surgir maneras para organizar cosas en proyectos no solamente colectivos también individuales pero con un criterio de buscar la calidad de vida ecosistemas cada vez más organizados etcétera pero sin duda ustedes saben que y ahora el trabajo de investigación y organización son esfuerzos colectivos más que individuales entonces yo creo que hay que establecer un diálogo inter intra generacional para poder buscar y proyectos que surjan de las mismas condiciones de los ecosistemas con visión incluso de perspectivas empresariales pero para darle vida a la calidad de vida de las poblaciones y eso va a cambiar la cultura de toda la historia de la racionalidad algo así logocéntrica sí muy bien gracias doctor Tristan de los Cabos comenta muy buena conferencia me pareció muy interesante los temas que tomó en la presentación mi pregunta es ¿cuál cree usted que es el primer paso que tenemos que dar como sociedad para que todos los cambios que sucedan en la actualidad no nos afecten de una manera negativa? creo que el primer paso fundamental es amar la vida tenemos que tener la autoestima de saber que somos naturales que somos sociales que somos individuales si amamos la vida vamos a saber que no podemos autodestructivamente como se dice autodestruirnos entonces la identidad humana va a depender mucho de esa relación profunda desde los individuos y los grupos que unan esfuerzos en sus diferencias incluso cuando esa unidad muy profunda que es no solamente de cuerpos es de espiritualidad de emociones de cotidianidades y eso va a ir creando y ustedes los jóvenes ya tienen mucho de esas sensibilidades también nuestras generaciones la han tenido pero nosotros hemos vivido a veces en contextos también ya diferentes en las cuales había otras dimensiones lo ideológico a veces lo ideologizado lo político con una visión a veces de sectarismos de encerramientos hay que abrir el diálogo y la comunicación y ustedes ahí tienen que contribuir a desarrollar lo que las generaciones ante todo lo que hicieron en ese campo y afirmarla con un nuevo horizonte de sentido de sensibilidades entre todas las culturas las sociedades del mundo gracias doctor esmeralda de los cabos comentar buenas tardes excelente conferencia me pareció muy interesante cómo abordó el tema mi pregunta es cómo podemos hacer el cambio para tener una mejor calidad de vida bueno depende también de los contextos yo creo que nos falta ahí por ejemplo en los espacios urbanos me imagino miren ustedes en mi país en Lima donde yo estoy en los espacios las poblaciones llamadas entre comillas informales han desbordado la COVID ya no piensan bien porque no tienen que salen a trabajar salen como en México también es igual creo en la sobrevivencia de esta situación entonces en los espacios urbanos dependen de los contextos pero creo que hay que crear y los grupos tienen que crear esas capacidades de organización de autoorganización para ayudar a resolver y también lograr consensos incluso en negociaciones cada vez más favorables para el conjunto para que afirmen esas mejores condiciones de vida sin duda si siguen las exclusiones muy desiguales que ustedes saben nuestros países de América Latina son los más desiguales del mundo y eso se sigue profundizando evidentemente nuestras sociedades van a ser muy violentas muy caóticas y las gentes buscarán en sus entornos sus autoformas para precaver y defenderse incluso de esos entornos pero yo creo que hay que ir más allá hay que ir buscando a cambiar la concepción civilizadora basada en la violencia y ahí creo que hay un problema de fondo yo en una exposición que hice señalé que en el constructo de la política moderna cuando se construye justamente que viene desde Europa también y llega también a Estados Unidos viene con Tomás Hobbes y viene con John Locke Tomás Hobbes ustedes saben el eriatán era el poder del estado de la violencia para poner el orden esa fue una manera de construir desde épocas históricas pues bueno ya en cierto sentido Maquiavelo también lo plantea se basaba en el poder de la violencia para controlar y si ustedes lo ven después con el caso de John Locke John Locke lo lleva al individuo pero el individuo que cada quien hace lo que quiere algo así al egoísmo de la riqueza y eso llega a Constan y llega también a Totkeville y esas culturas son las que han construido en cierto sentido la racionalidad moderna el constructo de una nueva civilización humana tiene que construirse sobre nuevos valores que no dejen de lado lo individual ni tampoco la cuestión de las instituciones sino que realmente estas sirvan para dar calidad de vida a la humanidad y ese es el gran cambio histórico y ahí todavía los estados naciones como ustedes saben cumplen sus papeles y a veces el conflicto que incluso vemos ahorita a nivel global entre Estados Unidos y China pero al margen de esa cuestión yo creo que la sociedad humana debe buscar las mejores formas para sus colectividades y eso viene pues desde los pueblos o los grupos en sus propias familias sus propias comunidades sus propios entornos y sus propias organizaciones pero buscando el bienestar no solamente de unos pocos y ese es el gran cambio histórico que estamos asistiendo y eso cada vez más va a tomar forma organizada ¿por qué? porque la especie humana como cultura se juega su sobrevivencia pues su sobrevivencia ya Castela ustedes han escuchado lo que le he leído de Castela dice 50 100 años si no hay cambios la especie humana pues claro que las otras especies se irán viviendo y la historia será otra pero creo que los seres humanos incluso el más inhumano de la tierra se dará cuenta por propia experiencia incluso y estoy seguro que muchas de las empresas que se van a reconvertir en el cambio global las nuevas empresas que van a ser las más ricas van a ser las que sirvan a la vida gracias doctor Andrea de los Cabos comenta excelente conferencia muy interesante estamos viviendo en una sociedad más despierta que ya no se conforma con lo que le dan que está en busca de un nuevo orden que le dé voz a todos y a todas ¿cómo pueden trabajar las nuevas y viejas generaciones? ¿trabajar juntos para crear o llegar a ese orden social que todos buscamos? yo creo que ahí hay que ver varios niveles yo creo primero no perder la conversación porque hay una ruptura tremenda intergeneracional yo creo que los jóvenes tienen que saber a pesar que se dan cuenta que las generaciones anteriores algo así estamos desfasadas con la tecnología y la comunicación ayudarles y empezar a conversar cuestiones no solamente vinculadas a la red al mundo simbólico el cambio que es bastante y ustedes saben tienen sus lógicas de poder y también sus intereses pero también tienen sus lógicas de vida pero justamente conversar esas relaciones para afirmar formas de vínculos que establezcan formas de organización mucho más de calidad de vida y eso va a depender de los contextos por ejemplo me imagino por ejemplo en mi país los que viven en las minorías étnicas de la selva como sería en el caso de ustedes toda la parte del sur en México no sé o en las zonas de Centroamérica Guatemala las minorías indio nacionales que existen cómo dialogan y dialogamos los que vivimos en ciudades con esos centricos ahí hay que crear toda una cultura de vida superando lo que Quijano llamaba esa racialización que nace con la modernidad que se parte de una idea de un civilizado y nosotros son los bárbaros pero a veces ya los bárbaros mismos van desbordando pues y hay diferentes tendencias perspectivas y ya no se expresa en todo en la música en la vida artística en las cotidianas y en todas perspectivas porque incluso la propia racialización como cuestión de piel va cambiando también entonces ya no es el color de piel sino es el como diría creo que eras el don dinero caballero don dinero es otra dimensión también de la vida sí muy bien muchas gracias doctor les damos por concluir la parte de la sesión de preguntas y respuestas agradecemos ampliamente las respuestas que dio cada uno de nuestros alumnos doy el uso de la voz te agradezco les agradezco muy pido a Marta le agradezco una vez más por su gentil invitación y bueno espero que alguna oportunidad les visita para ahí para conversar con ustedes ya más cara físicamente y poder ir a estar unos minutos aunque sea en esas playas lindas que tienen ustedes entonces en el sentido más humano y más natural más humano y más natural no sé le pido a Marta si han grabado la conferencia que me piden me lo envíen el link para ponerlo en la web principal de Alas para que se conozca en toda América Latina el Caribe y el mundo claro le vamos a pedirle a la maestra Lorena para que continúe el evento si ok muy bien muchísimas gracias excelentes aportaciones para nuestros alumnos pues le pediría doctor Jaime si pudiera dejar de compartir pantalla por favor ok muy bien muchísimas gracias pues es momento de llegar a la conclusión de esta excelente conferencia para esto le cedo la palabra de nuevo a nuestra rectora doctora Marta Nery Darruiz Uribe para que haga entrega de un merecido agradecimiento por tan excelente conferencia permítanme adelante doctora compartiré pantalla está apagado su micrófono doctora me dio mucho gusto estar en esta conferencia escuchar al al doctor Jaime Ríos me dio mucho gusto ver las preguntas que hicieron los estudiantes y nuevamente les digo a mí me llena de optimismo la idea de que podamos construir una mejor vida como decía como decía Jaime verdad y esto me llena de optimismo cuando veo las preguntas de los estudiantes o los comentarios creo que que el hecho de que varios de nuestros estudiantes hayan preguntado cómo podemos verdad cambiar el mundo mejorar el mundo y hayan dicho junto con los adultos me parece algo de verdad que 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 alentador porque precisamente yo creo como también lo indicó Jaime el problema grave que tenemos es esta crisis de comunicación entre las generaciones y esta no solo de comunicación verbal y simbólica sino también en el sentido de no entendernos ahora es muy común en las redes sociales sobre todo que algunos jóvenes insolentes se refieran a los mayores cuando hacen algún comentario que no les gusta decirle ya siéntese señor ¿no? por ejemplo eso es súper violento y si queremos vivir mejor tenemos que empezar por quitarnos así como para mí es violento decirle a alguien generación de cristal o ya cállate tú snowflake ¿no? copo de nieve también es violento decirle a alguien ya siéntese es es de una gran violencia porque es estar diciendo el mundo usted ya no le pertenece usted ya luchó a perder y ahora déjenos a nosotros solos buscar la solución entonces esta es súper importante este diálogo que hay esta invitación a trabajar juntos por eso en estas conferencias hemos invitado conferencistas de la generación de ustedes ¿verdad? de que están 20, 25 años a los a los este y conferencistas ya mayores con muchísimo reconocimiento como fue el caso de Jorge de Jorge Rojas Hernández ¿verdad? un maestro muy reconocido ya de una generación mayor a la de a la de nosotros o a la de Jaime etcétera entonces es importante pues este este tipo de diálogos y yo he visto cómo han ido evolucionando las preguntas y los comentarios de los estudiantes entonces bueno esto nos llena de optimismo la universidad está haciendo este esfuerzo con estas conferencias y con la solidaridad de nuestros amigos ¿verdad? y colegas de otras partes del mundo compartir sus conocimientos bueno Jaime pues muchísimas gracias por tu participación el Centro Universitario de Sonora y la Universidad de Tijuana otorgan el presente agradecimiento al doctor Jaime Ríos Burga por haber impartido la conferencia denominada los nuevos desafíos globales hacia una ciencia social al servicio de la vida a los estudiantes de nuestras instituciones educativas nuestra misión es educar y nuestro compromiso es la calidad muchísimas gracias y muchas felicidades muy bien muchísimas gracias pues ha sido un honor contar con las experiencias del doctor Jaime Ríos Burga y pues agradecemos la participación a todos los estudiantes así como a todos los directivos de todos los campos que comprenden el Centro Universitario de Sonora la Universidad de Tijuana el Instituto Universitario Internacional de Toluca que también están aquí muchas gracias a todos ha sido una excelente conferencia y les deseamos una excelente tarde muchísimas gracias doctora rectora muchísimas gracias doctor Jaime Ríos por su tiempo pues sería todo por este día y pues que tengan un excelente fin de semana todos